Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos Estamos aquí en el diario de turismo Un nuevo programa, emisión 272 Aquí en Ecomedios AM1220 Y bueno, como cada semana Con toda la actividad turística Con los eventos Con todo lo que acontece En el segmento de los viajes Va a estar por aquí en esta hora Que tenemos de programa A mi izquierda, Marcelo Manucci, ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte, muy bien ¿Vos cómo andás? Un día agitado, ¿No? Sí, un poquito, pero pipón Porque acabamos de venir del Jardín Japonés Del restaurante Jardín Japonés Que nos invitaron junto a otros periodistas De turismo La verdad que hemos disfrutado mucho el lugar Y por supuesto también la comida Que es tan rica, ¿No? La verdad que es uno de los lugares De Capital Federal para visitar Que está bueno ir a pasar una tarde O comer, la verdad que es muy lindo el lugar Empezamos el programa de esta manera Agenda turística de la semana En El Diario de Turismo Comenzamos con las noticias Comenzamos con los acontecimientos De esta semana y los eventos Estuvimos el jueves pasado Que vamos a estar contándolo ahora un ratito En la presentación de Smiles Argentina En la Embajada de Brasil Con un sistema realmente muy, pero muy interesante De programa de puntos Para los viajeros Ayer estuvimos en Costa Salguero En el Campeonato Argentino y Sudamericano De la Pizza y la Empanada Que está terminando en el día de hoy Bueno, con mucha, mucha actividad Con un torneo que año tras año Convoca más gente allí en la costanera De la Ciudad de Buenos Aires Hace un ratito, como dijimos Estuvimos en el Jardín Japonés En un rato estamos yendo a la zona de Palermo Donde va a haber una presentación De la gente de Paradisus, Playa del Carmen Viene Conrad Bergwerf Que es el director del Hotel Paradisus Playa del Carmen Como cada año viene aquí a la Argentina Bueno, vamos a estar conversando con él Y seguramente contando Y haciendo una nota sobre las novedades De este resort muy destacado En Playa del Carmen, México Presentación de temporada de invierno De invierno y de esquí en Neuquén También a la misma hora Vamos a tratar de desdoblarnos Si están en los dos lugares al mismo tiempo Con los centros Chapeco de San Martín de los Santos Cabiahue, en Cabiahue, Copahue Bayo, en Villa Langostura Y Bateo, Mauida Esto es en Villa Pegüeña La semana que viene, el martes Va a estar el Caribbean Caravan En lo que es el día martes En el Palacio Dujó Aquí en La Recoleta Bueno, con presentación de distintos destinos Y también los prestadores privados La semana que viene Vamos a ver si lo podemos tener aquí en el estudio Si no el jueves vamos a estar presente En lo que va a ser Las novedades de Universal Studios En el Village Cine Recoleta Habíamos hablado con Pedro Dabo Lineto Su representante comercial Aquí en Sudamérica Viniendo a Buenos Aires A ver si lo podíamos tener en nuestro programa Vamos a tratar de que pueda estar Aquí en el estudio de AM1220 Ecomedios Vamos con las novedades Para fomentar el turismo previo a la temporada de invierno La Secretaría de Turismo y Desarrollo Sustentable De Villa General Belgrano Junto al Instituto Mixto de Turismo Con los diferentes prestadores Consensuaron una estrategia de promoción En alojeamientos denominada 3x2 Una promoción que va a estar vigente Desde el 1 de junio Ya comenzó hasta el 30 de este mes Intercontinental Hoteles Llega al noroeste de Perú Con la apertura del Holiday Inn Piura Y también abre el Hotel Holiday Inn Express En Lima En la zona de San Isidro En Perú El aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento De San Juan Renudó sus operaciones Tras dos meses de inactividad Por obras en la pista Y vuelve a operar la pista principal Del aeropuerto de Córdoba Totalmente renovada Para que la provincia cuente con Un aeropuerto más amplio y moderno Que responda al incremento de pasajeros Esta obra se realizó Esta última la de Córdoba A partir de una inversión De 6.800 millones de pesos El Ministerio de Turismo de la Nación A través del organismo regulador Del Sistema Nacional de Aeropuertos Orna Y Aeropuertos Argentina 2000 Fueron quienes gestionaron esta obra A partir del lunes MSC Cruceros Incluye dentro de la tarifa final En todos los productos El servicio de asistencia Al viajero Provisto por Euroassistan El cual incluye seguro de cancelación Esta novedad Significa un valor agregado Muy importante Dado que todos los huéspedes Independientes del puerto de embarque Contarán con el servicio de asistencia Con una amplia cobertura Japón homenajea Y agradece a la Argentina El Jardín Japonés Abrirá sus puertas Gratuitamente Habrá un gran escenario Para shows de artes marciales Danzas Canciones Tambores, tango y folclore Se peatonalizará La avenida Berro Para instalar alrededor de 80 stands De regalería, artesanías Y también de gastronomía japonesa Será el domingo 30 de junio De 10 a 18 Y organiza la Fundación Cultural Argentino-Japonesa Radisson Hotel Group Celebra 30 años de presencia En América Latina Y anunció la firma Para la construcción De dos nuevos seteles en Brasil En asociación con Atlantic Hotel Y las nuevas propiedades Serán en el distrito de Piñeiros En San Pablo Y en la costa noroeste En el pueblo de Freyerías Aeroeuropa ha estrenado La ruta a Panamá Con uno de sus Dremlins En el aeropuerto internacional De Tucumán La ruta Madrid-Panamá Contará con cuatro frecuencias Semanales conectando con el hub De las Américas A Costa Rica Nicaragua El Salvador Guatemala Así como varios puntos De Colombia Gracias al acuerdo Que han realizado Junto a Copa Airlines Carreras de la Universidad de Ciencias Empresariales Y sociales Viví la experiencia Uces www.uces.edu.ar Aprovecha ahora los precios Super Low Bus De Chevalier Viaja a Córdoba O Villa Carlos Paz Desde 699 pesos Compra ahora tus pasajes En www.nuevachevalier.com O nuestra app Además podés participar De un sorteo Que te va a poner sobre ruedas Ingresá en motorizate.com.ar Y enterate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier ¿Quieres saber la receta De la felicidad de Bahía Príncipe? Primero Visita uno de nuestros Exclusivos resorts Relájate Deja que te mimemos Y descubre Nuestras magníficas playas Excelente servicio Impresionantes vistas Sabrosa gastronomía Y completísimas instalaciones Bahía Príncipe Siente la felicidad En el Diario de Turismo Radio Ofrecemos información Sobre presentaciones Y lanzamientos Volvemos aquí al aire De Ecomedios AM 1220 Estamos en Ecomedios.com Nos pueden escuchar Y nos pueden ver Un saludo para los gorriones K por ahí Como siempre Luisito avisando Que empieza el programa Estuvimos Como comentamos Hace un ratito En la presentación De Smiles Argentina En breve Lo vamos a tener aquí En el estudio Ampliando información Realmente es un sistema Y un programa de puntos Muy pero muy interesante Estuvimos Conversando En la presentación Con su gerenta de marketing Belén Castelli Que nos contaba Detalles De lo que es Este programa De puntos de gol Pero que Se amplía A otras aerolíneas La escuchamos La verdad que Smiles Es un programa De millas Propiamente dicho Que llega acá En Argentina Abrimos nuestro sitio En febrero Y en el transcurso De todo este año Nos vamos a tener Muchísimas novedades Para que Argentina Pueda alcanzar Su viaje De una forma distinta Hablábamos un poco En la presentación De cómo se compone El producto Y en relación Con el tema De los viajes Que está abierto A un montón De líneas aéreas En todo el mundo Y no solo Como comentaban En la presentación Saliendo de Argentina Sino que Desde cualquier lugar Del mundo Se pueden contratar Casi en el momento Y poder utilizarlos Exactamente Hay dos cosas Muy importantes Dentro de un programa De millas Una es la forma De acúmulo Que es la forma En la que yo voy Consiguiendo esas millas Para poder viajar Que ya puede ser O volando Propiamente dicho O a través De los puntos De los bancos Asociados Que se transforman En millas A través de su plataforma De banco premio Por otro lado Tenemos la forma De cambio Nosotros no pertenecemos A ninguna alianza En general Sino que tenemos Nuestras propias alianzas Hoy somos en total 18 líneas aéreas Está dentro De las aerolíneas Obviamente Gol Nosotros somos El programa De millas de Gol Luego está Air France KLM Aerolíneas Argentinas Alitalia KLM Somos La verdad que 18 líneas aéreas Muy grandes Los invito A ingresar A www.smiles.com.ar Y conocer un poco más De todas nuestras opciones Dentro de las opciones Como bien vos decías Nosotros tenemos La posibilidad De que vos puedas Canjear Tu pasaje Para el mismo día Con una hora inmediata Y es de anticipación También Tenés forma De que si no te alcanza Las millas Poder completar Tu viaje en pesos Ofreciendo tres opciones Distintas De millas Más pesos Que eso también Es un gran diferencial O comprarlo Únicamente por millas Y también No solamente Son pasajes Desde salida Desde Argentina Como bien vos Nos recordabas Recién Y decías Vos podés estar En Brasil Y comprar por trechos En Brasil En Estados Unidos Y comprar por trechos Dentro de Estados Unidos Por Europa Son cerca de 160 destinos Y 11 millones De conexiones Distintas de vuelos Que podés llegar Y hay un dato Que es muy importante No hay que pagar nada Para inscribirse En el programa Exactamente Exactamente Hacer parte Formar parte De Smiles Es gratuito Nada más Tenés que ingresar En nuestra web www.smiles.com.ar Ir a registrarte Y ya formás parte Y hay una promoción Muy especial En este fin de semana ¿Ese tipo de promociones Las van a tener Periódicamente? Nosotros tenemos Periódicamente Varios tipos de promociones Algunas más relacionadas A producto En este caso Es compra de millas Es un producto Que estamos lanzando En el día de hoy Podés adquirir Una milla A un peso con 30 Lo importante Es que el valor Está en pesos Y lo pagás En pesos Qué bárbaro Eso es un diferencial Increíble Importante Para lo que es La economía argentina Sí La verdad es que Está muy bueno Y tenemos Tres formas De que a medida Más millas compras Más descuentos Obtenes Si compras Entre 3.000 Y 9.000 millas Tenés un 30% De descuento Entre 10.000 A 20.000 millas Un 50 De 20.000 millas A más Un 70% De descuento Así que la verdad Que es un momento Para aprovechar Por otro lado Cuando ustedes se registran En Smiles Y aceptan Recibir nuestra comunicación Van a estar recibiendo Constantemente Ofertas de vuelos Claro Este Vamos a estar disponibilizando Para la gente Pueda realmente conocer Dar tips Sobre conocer Qué es este mundo De millas Que es un mundo Muy complejo Pero desde Smiles Tomamos el desafío De hacerlo sencillo Y simple Para el cliente Y también van a recibir Qué cosas se pueden hacer En los destinos O sea Brasil es muy grande Río Estábamos escuchando A Belén Castelli Marketing Manager De Smiles Bueno Completamos la información Smiles Extendió la fecha Hasta hoy Inclusive Para comprar millas Con descuento Con una promoción De hasta el 70% De descuento La oportunidad De adquirir las millas En pesos A un precio Por milla En este caso Es de un peso con 30 Un peso con 30 Y entre mil Y nueve mil millas Se obtiene un 30% De descuento Entre diez mil Y diecinueve mil Un cincuenta por ciento De descuento Y entre veinte mil Y cuarenta mil Setenta por ciento De descuento En la compra Vamos a ampliar En próximos programas Estamos aquí En el diario de turismo Vamos con un par De promociones Como cada semana Tenemos aquí En nuestro programa Plus Mar No pierdas más tiempo Podés comprar Tus pasajes online Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Elegí tu próximo destino Plus Mar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontrá productos Con un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos y frescos Entérate más promociones En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810 222 8333 La fábrica Compartí algo rico Estamos aquí En el diario de turismo Y bueno Hace unos días Estuvo la presentación De Qatar Javier Claro La noche previa Al partido De River Paranaense Por la final De la supercopa Que finalmente Ganó River Se hizo la presentación Porque justamente Es la alianza De Qatar Con Conmebol Lo que se presentó No estaba Relacionado Tanto al movimiento De Qatar Con vistas al mundial Y la argentina Sino con La alianza Que tiene Qatar Con la Conmebol Lo interesante Hablamos con Miguel Fonder Que el mercado vuelva De Europa Y otros países Con el fútbol Con el Bayern Múnich Con la Roma Y demás Todo apuntado Como lo dije A un específico negocio Que es el mundial De Qatar 2022 Lo que tenemos que lograr Es generar Un conocimiento de destino Que es Qatar Doja, Qatar Donde se va a jugar El mundial Para demostrar En el mundo Lo bien preparado Que está el estado Con su línea aérea Con la población Todo preparado Como para poder Ser los anfitriones De un semejante evento Como es Un mundial de fútbol ¿La presentación Que usted está haciendo hoy Implica Que va a haber Un diagrama De vuelos Más importante Para el destino Ya pensando Como dice usted En el mundial? No No, no, no Este es un evento De la sociedad Del esponsoreo Que tiene Qatar Es con Conmebol En base Es como una previa Con medios electrónicos Principalmente Previa al partido De la recompensa Que se juega el jueves ¿Cómo ve el tema Del esponsoreo deportivo En el caso de Qatar Pero en el tema global? Sin duda Es un negocio El tráfico De deportistas Y de fanáticos Deportistas Es un nicho De mercado Bien estudiado Bien conocido Y lo medimos Constantemente Repito que Esto sí Nos genera Negocios Específicos Como puede ser La Copa América En Brasil Ahora Nuestro vuelo Que vuela San Pablo Todos los días Algún partido Que juegue Boca No sé En Medio Oriente O en Asia Que también Nos lo volamos Donde podemos llevar Pero específicamente Como te dije Está apostado A lo que es Es el Mundial 2022 Faltan 3 años Cambiar La estructura De vuelos En este entorno Político Económico De Argentina No tiene ningún sentido En este momento Si pensamos En otro mercado De Latinoamérica En donde La demanda Lo premia La compañía Tiene la capacidad Técnica Económica De empezar A hacer nuevas operaciones Si el mercado Lo demande Pero todavía No estamos hablando Realmente Si en 3 años Argentina Está de vuelta En la cresta De la ola O está En el fondo Del mar Entonces nosotros No podemos Invertir Ni hacer especulaciones De cambio De operaciones De ruta Sin tener eso Un poco más claro Y por último A nivel de Latinoamérica ¿Piensan en alguna Camiseta nueva Para estar presentes? No No tenemos En el momento No hay nada Que yo esté Conocimiento Muchísimas gracias No, por favor Gracias a usted Escuchamos Como comentó Javier A Miguel Bonder Hayden Gerente comercial De Qatar Airlines Bueno Con esta actualidad Con esta realidad Que tiene el mercado Turístico En este momento Emisivo Para nuestro país Y bueno Las aerolíneas Lo están sufriendo En algún momento Los entes turísticos Tienen su espacio En el diario De turismo Estamos en Ecomedios.com Estamos en AM1220 Ecomedios Somos el diario De turismo Y vamos a hablar De un destino Argentino De los más destacados Si no el más destacado De nuestro país Esto es Puerto Iguazú Y en estos días Habían surgido Informaciones Por redes sociales O videos De algo De algo Que realmente No estaba pasando Bueno Queremos conocerlo Desde el lugar De los responsables De la actividad Turística Allí en Puerto Iguazú Para que nos digan Realmente Cómo está el destino En cuanto a La cantidad De agua Y vamos a estar Hablando también De unas cuantas Novedades Sobre Puerto Iguazú Estábamos con Leopoldo Lucas Que es presidente Del ente municipal De turismo Iguazú y Turem Leopoldo Cómo estaba aquí Francisco Simona Y Marcelo Galucci En el diario de turismo Hola Buenas tardes Francisco Cómo está Buenas tardes Soquipo Buenas tardes Toda la audiencia Muy bien Contento Acá Nguazú Muy lindo sol Hoy para disfrutar Bueno Nos alegramos mucho Nos sorprendió La noticia O la noticia Las redes sociales Que iban diciendo De el aumento Muy alto De caudal Que tenían Las cataratas Pero realmente Eso no era así Y como comentamos Al comienzo del programa Era un video Del 2014 Sí, sí Así es Nosotros también Ya desde el día Estábado Comenzó a circular Nosotros recibimos Ese mismo día Un video Que era Del lado brasileño Y del 2014 Donde mostraba El agua Superando El nivel De las catarelas De la creciente De este año Y la gente Comenzó a replicarlo Ahora con el whatsapp Con las redes sociales Rápidamente comienza A hacerse viral Y bueno Llegó hacia los medios Y lo reprodujeron Pero era una noticia falsa Si bien En esos días El caudal de agua Estaba por 6.000 metros Cúbicos por segundo Que es un nivel alto Pero muy bueno Totalmente disfrutable Por los turistas Donde Podemos entender Que fue así Y Pero el parque En algún momento Estuvo cerrado El parque Pero normalmente Y recuerdo yo Que incluso En esa creciente Del año 2014 Solamente un día Se había cerrado Pero había crecido El doble De lo que estaba Este día sábado Ahí estamos viendo En ecomedios.com Imágenes De los videos De De Las cataratas Del Iguazú En esta semana En estos días Como para que Se pueda Chequear también Visualmente Lo que estamos comentando Si es así Nosotros Rápidamente Nos pusimos A trabajar Con la asociación De guías De Iguazú Para que nos enviaran Videos del momento Videos actualizados Ellos estaban trabajando Todos el fin de semana En el parque Así que nos dieron De mucha información De muchos videos De muchas fotos Nosotros estuvimos Esto replicando En las redes Enviando a diferentes medios Que muchos nos han ayudado A quienes estamos Muy agradecidos Y bueno Rápidamente Publicamos Y logramos Incluso hablando Con algunos operadores Recuperar algunas reservas Que ya habían cancelado La gente Tiene ganas de venir Y visitar el parque Por eso está cerrado No lo hacen Pero pudimos recuperar Esas reservas Así que estamos muy contentos Y aquel que tiene reservas Que quiere venir Los próximos días Que lo haga Con total confianza Hoy ya está A 3000 metros cúbicos Por segundo Ha disminuido Pero hace que la belleza Sea única Aún estando Con esa cantidad De agua Y por otra parte También contarles Que hay sol En Catarata Mucho verde Hay aire puro Así que Tienen todo eso Para disfrutar Leopoldo Por lo que comentabas De las redes sociales Rápidamente Obviamente Los videos falsos Se fueron Redireccionando De uno a otro Y demás Por suerte También eso Creo que los ayuda a ustedes Porque rápidamente Recibieron la información De que había noticias falsas Y pudieron Generar también Una información correcta Brindando los Los videos Y por otro lado Comentabas que Sufrieron caídas de reservas Tan rápido La gente Notan que Que cuando pasa Este tipo de cosas Se caen las reservas Pasa que nos Pallamaron Del sector turístico Cuando pasan Estas cosas Bueno Primero llaman Al ente de turismo Nosotros somos Resensables De la promoción Por lo tanto Siempre salimos A establecer El protocolo De respuesta Y en este caso Bueno Nos habían contado Que había una familia Que había decidido venir Y bueno Al recibir esa información Que seguramente La habrá hecho Por algún canal nacional Porque también Salieron los canales Habían decidido Postergar el viaje Porque no iban a ver Las cataratas Entonces Le comenzamos a enviar Los links De las noticias Que ya nos estaban Publicando Y bueno Por suerte Esa gente Retomó Su reserva Viene a Iguazú Y seguramente Estos días Ya va a estar disfrutando Pero sí Es rápido Es muy rápido Hoy con internet Con las redes sociales Rápidamente llega A todo el mundo Leopoldo Bueno Viene creciendo El destino En cuanto a A cantidad De viajeros Y noches De pernocte Pero también Hay datos Importantes Como la instalación De nuevos hoteles Hace poquitos Meses Se inauguró Lo que es El hotel Que está En las cataratas En este caso Ahora con Con el cartel De la marca Meliá Y se viene Durante este mes Si no me equivoco El vuelo Un vuelo realmente Muy pero muy importante Para conectar En Europa Con Iguazú Realmente La oferta Está creciendo Muchísimo Sí Hace unos meses El Meliá Se reinauguró Porque pasó a nuevo Cambiaron totalmente El hotel Es un hotel Maravilloso Le dieron El valor Que tiene Ese espacio Porque está Frente a las cataratas Se puede ver Desde las habitaciones La garganta del diablo A lo lejos Pero es Maravilloso Y a la noche El ruido Es algo único Y una experiencia única Y por otra parte También se inauguró El mes pasado Hace 15 días Otro hotel Que es un hotel O2 Se llama Oxígeno Es un hotel Totalmente O sea Sustentable Que le han hecho Le han puesto Mucho esfuerzo En lo que tiene que ver Con su sustentabilidad Un hotel maravilloso Está cerca del centro Con vista Al lito De las tres fronteras Con vista Al puente Con vista Al río Brasil Un hotel Muy 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 lindo Y Antes De la llegada De Europa En este mes Vamos a tener El 18 El primer vuelo De JetSmart Que es una Long Coast Que estará volando Desde Palomar A Iguazú Y el 20 de junio La misma compañía Desde Santa Iguazú Están dos nuevas rutas Y el 2 de agosto Ya tenemos la confirmación De hecho Hoy estuvimos reunidos Con la gerencia Comercial De Europa Que va a llegar El primer vuelo Desde Madrid Que va a ser En este caso Madrid Asunción Iguazú Iguazú Asunción Madrid Eso va a ser Los días Viernes Y los días Lunes Van a estar Volando directamente Madrid Iguazú Iguazú Totalmente La verdad que sí Excelente noticia Y la conectividad Como va aumentando Y la posibilidad De traer pasajeros Del exterior Directamente A Porto Iguazú Es algo que Realmente Para festejar Y por otro lado Leopoldo Se viene en unos días Iguazú En concierto También Tenemos bueno La llegada De Iguazú En concierto El 18 Al 22 De este mes Estamos esperando Con muchas ansias Es la décima Visión De ese espectáculo Único Donde vamos a tener Nuevamente La presencia De casi mil chicos De todo el mundo Muchos chicos De Iguazú De Misiones De Argentina Pero también De todo el mundo De muchos países Tocando En diferentes hoteles Tocando Diferentes atractivos De la ciudad Con un gran cierre En el Parque Nacional Y que invitamos A la gente Que venga A disfrutar De las cataratas Y aprovecha Para disfrutar De ese concierto Que son conciertos Gratuitos Todos los días Desde 18 Hasta el 22 Y que es único Son conciertos Antijóvenes De todo el mundo Se mezclan Para tocar Y ver Niños misioneros Tocando con argentinos Junto con Al africano Junto con europeos Es algo maravilloso Y que hace muy bien Al turista Y también a la gente Leopoldo Muchísimas gracias Por el contacto Con nosotros Aquí en el diario De turismo Un placer Hablar con ustedes Bueno Estamos a disposición Y gracias Por ayudarnos A comunicar Sobre nuestro destino Un saludo Leopoldo Lucas Presidente del Ente Municipal De Turismo Iguazú Y Turén Bueno contando esto Que no hay inconvenientes En las cataratas El agua está En el cauce normal Y no hay problema Para poder visitarlo Y es más Recién como comentó Que estaba bajando el caudal Que ya de 6.000 Había pasado 3.000 O sea Por suerte A disfrutar a pleno Seguimos con mucho más Diario de Turismo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 O ingresando en GBA.gov.ar Barra ludopatía Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 www.eldiariodeturismo.com.ar Estamos aquí en el Diario de Turismo Bueno, se viene una semana Con promociones De una cadena Realmente reconocida Muy pero muy Destacada Y que a los argentinos Les gusta mucho Poder visitar Obviamente en el Caribe Pero también en distintos lugares Del Mundo Escuchamos a Fernando Turuzzi Perdón Su gerente comercial De aquí De Sudamérica Contándonos Lo que es Riu Week Riu Week ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos los oyentes Del Diario de Turismo Mi nombre es Fernando Turuzzi Soy el gerente Comercial De la cadena Riu Y les quería comentar Que esta semana Estamos con una semana especial Que denominamos Riu Week En donde hacemos Descuentos especiales Hasta un 45% La verdad que las tarifas Son imbatibles Son muy buenas tarifas Para que puedan Armar paquetes Para el Caribe En Playa del Carmen En Punta Cana En Costa Mujeres En Cancún En Jamaica En Aruba En Bahamas Tenemos tarifas Muy especiales Para que puedan aprovechar Del 4 al 10 de junio Así que pueden consultar Con su agencia De viajes preferida Que tiene confirmación online Para que pueda darle La confirmación En el momento Agradecemos todo el apoyo Sabemos La preferencia Por el argentino Hacia la cadena Riu Que son 24 horas All inclusive Y la verdad que tenemos Muchos servicios Y los esperamos En nuestros hoteles A todos Y además Contarles que tenemos Una promoción Además de estas Super ofertas Que tenemos Si ustedes viajan 5 noches al Caribe En hoteles de Punta Cana O en los hoteles De Playa del Carmen O en Costa Mujeres O en Jamaica Les regalamos Una noche En Riu Plaza Panamá Así que también Esta promoción Está vigente Hasta el 31 de julio Pueden reservar Cualquier hotel de Caribe Con un mínimo De 5 noches Y se quedan Una noche En Panamá Gratis Con desayuno Incluido En el Riu Plaza Panamá En el centro En el centro De la ciudad Así que aprovechen Todas estas ofertas Los esperamos En Riu Y muchas gracias Como siempre Al Diario de Turismo Por el apoyo Constante Hacia la cadena Y por la difusión De todas nuestras promociones Un abrazo Nos gusta actualizar Información Porque obviamente Este espacio Siempre Lo que Lo que pondera Es el tema De la capacitación De que Quienes trabajan Y trabajamos En turismo Estemos todo el tiempo Capacitándonos Formándonos Para tener Una mejor calidad turística Y bueno Que mejor Que estar Con la universidad Que la excelencia Es un compromiso La excelencia Es un compromiso Que tal Alejandra Como estas Muy bien Buenas tardes Francisco Como estas Buenas tardes Marcelo Encantadísima De estar acá Y agradecida Por el espacio Realmente La licenciada Alejandra Parra Es coordinadora Académica De la licenciatura De turismo De UCE La universidad De ciencias Empresariales Y sociales Vamos a estar Hablando De las carreras Y también De la capacitación Que tiene que tener El profesional De turismo Todo el tiempo Por supuesto Constantemente Lo bregamos Para que así sea Realmente Porque a veces Es una actividad Que está muy promocionada En Argentina Pero es relativamente nueva Más allá de que tiene La carrera en sí No en UCE Sino en otros lugares Más de 50 años Pero a veces Cuando uno dice Estudio turismo Aparece un poco Así esa mística ¿Para qué estudias turismo? Pero en realidad Hay muchas 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 asignaturas Muchas ciencias Que vienen realmente A aportarnos A los que trabajamos Y hemos estudiado La carrera Variadísima Por eso se habla Que es una actividad Que es una actividad Absolutamente interdisciplinaria Porque tenemos que saber Un poquito De legislación De ecología De historia De arte De arquitectura De medio ambiente De patrimonio De transporte De sistemas informáticos Porque todo esto Hace al profesional En sí En nuestra carrera De la licenciatura En turismo en UCE Formamos O ayudamos A formar Porque hay un Altísimo porcentaje De parte del alumno Bueno y hay un plantel docente Que brinda todos sus conocimientos Licenciados en turismo Es una carrera Que dura cuatro años Para poder Recibirte De Y agresar Como licenciado en turismo Donde las incumbencias Son tan amplias Como el mercado Lo permita A veces Los chicos Que vienen A estudiar la carrera Piensan que su única Opción laboral Más concreta Y que en parte La primera Seguramente lo es Trabajar en una Empresa de viajes Sí Es así Ese era el pensamiento De hace Digamos Unos cuantos años Con algunos licenciados En turismo Dentro del ambiente Y ese era el pensamiento Que tenían Hace 10 o 15 años Era específicamente Trabajas en una empresa De viajes Claro Claro Pero también Eso estaba relacionado Con que En el inicio Del turismo Lo que había Era agencia de viajes Que muchas veces El idóneo en turismo A partir de X cantidad de años Se hacía idóneo Y era que estaba A cargo de la agencia Y contrataba gente Para trabajar Que a veces No venía del turismo Pero como conocías Los destinos Y demás Se iba capacitando Hoy cambió Todo eso muchísimo Hoy la información Está mucho más a mano Siempre que uno quiera ¿No? Por supuesto Cuando vos querés investigar Encontrás información Y te podés capacitar Todo el tiempo Por supuesto Y lo que permite también Hoy una carrera de turismo Es esto No solo trabajar En una agencia Claro La apertura Es mucho mayor Por supuesto Las incumbencias O las competencias Que puede tener Un egresado En nuestra carrera Son múltiples Honestamente Lógicamente Va acorde A la situación Y al contexto Económico Político Social Del país Que habrá Más posibilidades Para ampliar Para ampliar un poquito Podemos trabajar En el Ministerio En la Secretaría De Turismo En una dirección Pública En una dirección Privada En consultoras Propias De la actividad Turística En hoteles En agencias De viajes En rentadoras De autos En empresas De aviones Poder gerenciar Un emprendimiento Ya sea En cámaras Por supuesto En la Cámara Argentina De turismo Hay muchas posibilidades Que el egresado Tiene para insertarse Laboralmente Los distintos segmentos Nacionales Pero después Vienen los provinciales Y los municipales Por supuesto Es un menú Amplísimo Y siempre Decimos Bueno A veces la formación La centramos en Capital Federal Quiero decir No formamos En instituciones educativas De Cava Pero las posibilidades Laborales Están en todo el país Y a nosotros Nos encanta Promocionar El país Y que los chicos Tengan la posibilidad De pensarse En otras regiones Porque Abordamos El tema De las regiones En muchas asignaturas Nosotros tenemos 40 materias Que se distribuyen En 4 años Pero la verdad Que hay una transversalidad Que honestamente Atrapa a todas Y que es la posibilidad De dar a las economías Regionales Y a los lugares La trascendencia Que tienen que tener Ciudad de Buenos Aires Es multifacética Eso lo sabemos todos Omnubila Encanta El turista extranjero Se enamora Queda fascinado Se enamora De la arquitectura De la gente De la calle Del bullicio Del teatro De lo raro que somos De lo raro que somos Todo Del cafecito En una esquina De todo Pero lo que Impulsamos muchas veces A que el alumno Proyecte su mirada Y tenga ganas De hacer su futuro También en el interior Lo que vos decías recién De capacitación Se me venía a la mente Cuando uno conversa Con distintos actores De la actividad turística En el segmento Que uno busque Tal vez En destinos Se ve Un poco más En destinos Nacionales Municipales Provinciales Cuando alguien Habla con un técnico En turismo Se nota Muy grande La diferencia De cuando habla Con alguien Que está en un puesto Político O sea En cuanto Independientemente De que el puesto Político Haya tenido Muchos años De trayectoria La formación De un técnico En turismo Digamos Se nota mucho En la conversación Y en el concepto Y en el contenido Que tiene Para generar Propuestas O para Conversar Solamente Por supuesto Porque el técnico En turismo O el licenciado En turismo Y nosotros también Trabajamos mucho Con los guías De turismo En UCES Nos formamos Guías de turismo Porque nuestra Incumbencia Es licenciatura En turismo Pero en realidad Todas las materias Las 40 asignaturas Te nutren De un léxico De una información Que sin duda Después hay que complementar Con la experiencia Con lo empírico Es fundamental Pero también Tienes que tener Un caudal de conocimiento Que se pueda aplicar A las experiencias turísticas Y eso la verdad Que lo da La institución académica Sinceramente No desmerecemos Absolutamente nada Al revés Tratamos de complementar todo Por eso En las aulas Siempre le decimos A los chicos Tratamos de Inculcarles todo O simplemente Somos transmisores Reproductores humildes De algo que Hubo investigadores previos Pero tratamos De llevarlos Más bien a la práctica También Y por eso Programamos salidas Desde organización De viajes De circuitos turísticos O salidas Que tengan que ver Por ejemplo Con lo patrimonial Tenemos una materia Que se llama Patrimonio turístico nacional El otro día Hicimos una salida Un sábado a la tarde Al museo de la inmigración Porque el tema De la identidad De la memoria De la preservación De los recursos Ya sea históricos O culturales O naturales Para nosotros Es la base De nuestra actividad El cuidado Del medio ambiente Lo patrimonial Es fundamental Y no pasa Simplemente Por un discurso Pasa porque Ellos puedan Intronizar realmente Todos estos conceptos Y decir Quiero ser Un licenciado En turismo Responsable Realmente Que es un poco El camino a seguir A medida que van pasando Los años Uno como va tomando Conciencia De si las cosas No están Si las cosas se destruyen Si no se cuide De más No tenemos A donde ir No tenemos a donde ir Claro No vamos a tener Más trabajo nosotros Ni los turistas Van a poder visitar nada Porque no hay No está No está el bien No está el bien Material, tangible Ni el inmaterial También Ni el inmaterial Pero creo que por suerte Hay un cambio de cultura En el cual Los más chicos Empiezan a tener Como ciertas cosas Que se le van enseñando No es que vienen Desde que nacen Pero lo bueno Es que está cambiando Esa forma de pensar Y de ver Y creo que también Ayudan a que los grandes Cambiemos en ciertas cosas Por supuesto Y nos permita Nada Por supuesto Estar un poco mejor Vos sabés que de hecho Tenemos una actividad En conjunto Con la Secretaría de Turismo De la Nación En que nuestros alumnos Se forman Vienen capacitadores De la Sectur A UCES Y forman En ciertos talleres A alumnos de tercero Cuarto año Que quieran participar Lo forman en ciertos temas Y estos alumnos nuestros Después son Sensibilizadores En escuelas Primarias O secundarias Es decir Nos contactamos con escuelas Que quieran recibir Nuestro taller Es un taller De dos horas En donde se hace Una actividad Que es a través De un video Y luego se hace Un video debate Con el alumnado De primaria O de secundaria Según el caso Pero tratamos De que nuestros propios Alumnos Se den cuenta De lo que significa Transmitir Lo que es La actividad turística Estamos en el diario De turismo Estamos en Ecomedios AM1220 Nos están viendo También por Ecomedios.com Estamos hablando De capacitación De licenciatura En turismo Estamos hablando De buses Tenemos hasta La hora 18 Vamos a seguir Hablando De tema Tan trascendente Para lo que es La actividad turística Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena Con más hoteles De Argentina 0810 122 4656 Aprovecha ahora Los precios Super Low Bus De Chevalier Viaja a Córdoba O Villa Carlos Paz Desde 699 pesos Comprá ahora Tus pasajes En www.nuevachevalier.com O nuestra app Además podés participar De un sorteo Que te va a poner Sobre ruedas Ingresá en Motorizate.com.ar Y enterate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil Y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio Desde las asistencias Médicas en vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos en el diario de turismo Tenemos recomendaciones Para los oyentes Grupo GEA Es la red federal argentina De agencias de viaje independiente Más importante del país Su trayectoria internacional Se potencia con la confianza De los mejores operadores Del mercado turístico Obteniendo así Beneficios en equipo Que aumentan La rentabilidad De todas las agencias GEA Las leñas Esquían lo más alto Sin Perdón Esquí In-out En todos los hoteles Excelentes pistas Y fuera de pista La pendiente más alta La mejor escuela de esquí Y de snowboard Reserva ya en www.laslenas.com O llamando al 48196060 Las leñas Esquían lo más alto Promoción El mejor papá del mundo De AHT Asociación Hoteles de Turismo El martes próximo Harán el sorteo De un almuerzo En un hotel AHT De tu ciudad Para que celebres este día Participá siguiendo AHT En Facebook Con Arroba Con quien Quieras ir Y compartir La publicación De la promo En tu muro Esto es La Asociación de Hoteles De Turismo Invita a los padres En su día Volvemos Estamos aquí En el diario de turismo Estamos hablando Con la licenciada Alejandra Parra De la carrera De turismo De buses Bueno Un tema Que me parece Muy pero muy interesante Es la conformación De la carrera ¿Cómo está conformada? Sabemos que Dijimos recién Que eran cuatro años Y que tienen Distintas Carreras Por semestre Ahora ¿Cómo está conformada La estructura Para alguien Que le interesa Empezar Por ejemplo En el mes de agosto? Bueno En el mes de agosto Empieza con El segundo cuatrimestre De primer año En realidad La carrera Está articulada 40 asignaturas Divididas en 10 años En cuatro años Y cada año Se subdivide En dos cuatrimestres En el primer cuatrimestre Cursan cinco materias Y en el segundo cuatrimestre Otras cinco La dedicación Es que cada día Los chicos Tienen una asignatura Lo que sucede Es que además Tenemos salidas Que van más allá De los días De lunes a viernes Hacemos algunas salidas Los fines de semana No son todos Los fines de semana Del año Lógicamente Porque respetamos Los tiempos personales De los chicos también Pero en realidad Complementamos Lo que está en el aula Con salidas prácticas Hay ciertas materias En que los chicos Tienen que organizar Viajes No porque Vuelvo a repetir No porque seamos Formemos guías de turismo Sino porque Les sugerimos O enseñamos Cómo planificar Un circuito turístico Entonces evaluamos El itinerario La contratación De los prestadores Del micro Del guía Si bajan en un museo En un determinado bien La contratación De un restaurante De un esparcimiento Y eso todo es evaluado En ciertas materias Salen al campo Hacen la visita Y después el docente Les hace la devolución Todos los viajes Son con fines Absolutamente académicos Y la idea es Aciernarlos Con lo que es La diagramación Y la organización De circuitos turísticos Que van Increchentos Es decir Empiezan con City Tour Que es el recorrido Por la ciudad Seguimos con los full day Que llamamos nosotros Que son viajes de un día Navarro Areco La Plata Luján Lo que el grupo Y el docente Elijan Y luego lo que llamamos Weekend Que son los viajes De fines de semana Que salimos un viernes A la noche Y volvemos un domingo O a veces Si enganchamos algún Fin de semana largo Para que los chicos Tengan un poquito Más de posibilidades También lo hacemos Y la verdad Que son muy fructíferos Súper enriquecedores Esos viajes Porque aparte Ahí tienen que Articular Geografía Historia Arquitectura Legislación Me echamos muchísimo Lo que es La responsabilidad Social empresaria Me echamos muchísimo Lo que es el trabajo Con las comunidades locales Que para nosotros Es fundamental Todos los viajes Tienen que tener Un acercamiento Estrechísimo Con la comunidad local Estrechísimo Ir a comer a la casa De alguna familia O comprar artesanías En algún mercado Que sea local Los emprendimientos familiares Las pymes Algo pequeño Tratamos siempre De que sea Un feedback Una retribución Entre los visitantes Y la comunidad local Porque así lo entendemos A la actividad turística Honestamente Es una muy buena Enseñanza Que identifiquen Desde cuando están Iniciando la carrera Ese tipo de cosas Por supuesto Porque es lo que A la larga Ayuda tanto En un destino La gente local Que la gente Se involucre Y que vea Al turista Como un beneficio Y no como una contra Sí, o como un invasor ¿Entendés? Entonces tratamos En absoluto Absolutamente Y es así De respetar A las costumbres locales A la comunidad local Y el primer respeto Es Si podemos colaborar De alguna manera Comprando sus artesanías O después En continuidad En el año Con alguna otra actividad En conjunto También se intenta hacer Realmente No es ir solamente Como decimos a veces Caer de reyes magos Llevar algo No, no Tiene que ser un feedback Unida Y una vuelta El alumno aprender La comunidad local también Y mutuamente Enriquecernos Lo planteamos así En todos los viajes Es casi como una condición Sine qua non Y últimamente Estamos también Tratando de Hacer tendencia En lugares emergentes Antes Hace muchos años Hace 10 años Por ejemplo Los chicos buscaban Mar del Plata La costa No digo que No se pueda dar Una visión diferente Del destino Porque todos los destinos Que son más masivos O populares Se los puede visitar Desde otro lugar Se puede crear Algo distinto Y también en la época Que vayas También, claro Mayo, Mar del Plata No es lo mismo Que en enero No podemos Porque los chicos No están en clases Pero tampoco intentaríamos No, pero es otro tipo De actividad La que se va a dar Para hacer Porque ya cambia El típico destino Que uno lo hace de playa Para hacer otro tipo Otro tipo de visitas Claro Pero también tratamos De que busquen destinos Que no son tan conocidos Porque también Le ponemos a ellos Una pizca de investigación A veces El destino se vende solo Y ellos tienen que salir A promocionar ese destino Para que sus compañeros Se lo compren Entonces tratamos De buscar algunos destinos Que son así Como están escondiditos Para que descubran Los patrimonios Que tienen en ese destino Y los puedan poner en valor Sí, los potenciales Que pueden tener Los potenciales Destinos emergentes Porque mucho ha pasado Digamos En distintas provincias Donde lugares Que tal vez No tenían atractivos Atractivos turísticos Pero encontraron Una punta Y de ahí Pasó hace unos 15, 20 años Con Entre Ríos Entre Ríos No tenían muchos Atractivos turísticos Más que Digamos El Palmar De Colón De Concepción Pero después creció Alrededor de lo que son Las Termas Absolutamente Y las cercanías Porque está cerca De Buenos Aires Cerca de Córdoba Cerca de Santa Fe O sea Los centros urbanos Que tienen Digamos Mucha densidad De población Y terminó Generando Que Es un muy buen Lugar para fin de semana Por supuesto Y aparte Es la tendencia Habla de la gente Capaz que no vacaciona Tanto 21 días 15 días Son escapadas cortas Para los destinos Próximos a Capital Realmente Hay que tratar De hacer esto Dinamizar El destino Para que la gente Se sienta convocada Y diga Fin de semana A sábado o domingo Me voy a tal lado Me hago las famosas Escapadas Que a la actividad turística Le sirve muchísimo Realmente Le sirve muchísimo Es lo que hablabas antes Que sirve tanto Al destino A la gente local Del destino Que de golpe Con pequeños emprendimientos Puede tener Una mejor calidad de vida Y un contacto Con gente Que no es local Que también eso A veces Termina siendo positivo Por supuesto Porque a veces Cuando viene una persona De afuera También te trae Te trae otro conocimiento Otra forma de hablar Otra forma de presentarse Que eso suba muchísimo Claro Es un intercambio cultural Siempre basándonos En el respeto mutuo De las costumbres locales Porque tampoco es cuestión De invadir Con un buen plan de manejo Porque eso también Lo inculgamos Los planes de manejo La gestión del turismo Porque no es cuestión De arrebatar un destino Con 200 millones de personas Hay que ser responsable De la actividad Y de gestionar La actividad turística Y hay algo que es Muy interesante Para los alumnos Como son las experiencias Y que ustedes Periódicamente Realizan presentaciones Donde distintos actores De la actividad turística Presentan Lo que vienen desarrollando En los distintos segmentos Sí, así es La verdad que Hacemos mucho hincapié En que escuchen Lo digo Muchas veces Pero para mí es así Otras voces A la del plantel docente Para mí me saco el sombrero Ante el plantel docente De uses Porque realmente Es un valor agregado Fenomenal Pero siempre Los aportes De otros actores De la actividad turística Nos nutren también a todos La parte pública Privada Han venido gente De la Defensoría del Turista Han venido gente De la Secretaría de Turismo Por el Trata de Personas Por el Código de Conducta De Niños y Niñas en Viajes Han venido gente Que habló sobre El turismo sostenible Gente de Parques Nacionales Empresas Accesibilidad Sí, la accesibilidad Tenemos Bueno, tenemos Un compromiso firmado Con turismo accesible Para tratar de fomentar Y hacer comprender La posibilidad de viajar De todos De todos Que todos tenemos Tenemos que tener Los mismos derechos Para viajar Absolutamente todos Ese es un Trabajo naciente Realmente Tiene que ser A conciencia Tal cual Se haya iniciado Gracias Por suerte se inició Por suerte se inició Concientizar a la población Y a los prestadores De servicio De poner servicios Acondicionados A las personas Que tienen Distintos tipos De discapacidad Las sedes Son aquí en Capital Sí, nosotros Turismo Exactamente Este año Con muchísimo esfuerzo Pero con mucha alegría Se abrió turismo En Pilar También Ya lo teníamos En Vicente López Y bueno Nuestra casita oficial En Centro ¿Cómo puede ser Un potencial alumno Para acercarse A UCES Y digamos Tener la posibilidad De estudiar? Sí, las formas De comunicación Con nuestra universidad Son varias y amplias Entrando a la página www.uces.edu.ar Allí está el teléfono También Y ahí lo derivan Con los chicos De Centros de Informes Que pueden asesorarlos En esta carrera O en otras Si quisieran estudiar También tenemos Bueno, Facebook Y todas las redes sociales Está UCES presente Sí La verdad que muy Pero muy interesante Sí, la verdad que sí Es tan importante La capacitación Es como dijiste al inicio Realmente Siempre le decimos A los chicos Son cuatro años De un gran esfuerzo Porque hay que Muchísimos de nuestros alumnos Trabajan Estudian Complementar los viajes Pero realmente La etapa universitaria Es una de las más lindas De la vida Y después Nos siguen visitando Sí Y hay que seguir capacitándose Seguir capacitándose Bueno, hemos disfrutado Esta charla Sobre capacitación Sobre UCES Sobre la carrera De licenciatura En turismo Alejandra Realmente un placer Que nos hayas vuelto A visitar aquí el programa Para mí también Realmente un gusto Poder difundir también Nuestra carrera Que ustedes nos reciban Y como siempre A disposición Honestamente a disposición Pasó por aquí Por el diario de turismo Alejandra Parra No nos queda más tiempo Se nos terminó El programa de hoy Un montón de cosas Hicimos, ¿eh? La verdad que sí O sea Semanas activas Vienen siendo estas Y bueno, nada Pero bueno Ya se corta Nos vamos Saludos a todos Y nos vemos la semana que viene Hablamos de Iguazú Hablamos de Riu Hablamos de Smile Argentina Hablamos de Qatar Y por supuesto Hemos estado charlando Mucho Y con muy buena información De UCES Mi nombre es Francisco Simone Nos encontramos El próximo miércoles A la hora 17 Gerardo nos puso al aire Javier Pensica En producción y coordinación de aire Un beso para la productora Luciana Peruso La productorita Sofi Simone Para Cata Para Paula Nos encontramos el próximo miércoles Nos siguen en el Diario de Turismo Punto com Punto ar Y le regalamos Una taza del Diario de Turismo Nuevita Alejandra Chao Gracias Chao Chao